Buenas tardes, vamos a dar comienzo esta tarde a la cuarta mesa de discusión de este Congreso Internacional de Derecho Turístico y tenemos con nosotras para abrir esta mesa a la doctora Lucila Silva Guerrero, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en finanzas públicas y doctora en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la UNAM. Ha prestado sus servicios en la administración pública local y federal durante 26 años, entre las cuales destacan las siguientes instituciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Prepetróleos Mexicano y como magistrada de la sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Actualmente es magistrada de la sala superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y ha impartido clases por 30 años en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Pertenece a las siguientes agrupaciones profesionales, a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, a la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la República Mexicana y a la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo. Sin más de ámbulo le doy la palabra a la doctora Silva. Muchas gracias. Gracias doctor. Bueno, no puedo iniciar esta conversación con ustedes sino desagradeciendo como siempre la gentileza del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la gentileza del doctor Jorge Fernández Ruiz, quien siempre tiene la generosidad de invitarnos al Congreso. Muchas gracias doctor. El tema del turismo es un tema sin duda de lo más importante y en boga porque se ha declarado incluso que para el año 2025 se espera que México sea una potencia en materia de turismo. Pero vamos a hablar, yo voy a tocar el tema específicamente de lo que es el marco jurídico de la regulación turística en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que tiene de particular el marco jurídico del Distrito Federal? Bueno, lo que tiene de particular es que la regulación turística normalmente ha sido de naturaleza federal, de carácter federal. Pero particularmente en el caso del Distrito Federal, por haber sido, bueno, por ser todavía el asiento de los poderes y sobre todo porque no teníamos un órgano legislativo, la legislación que se aplicaba en materia de turismo era obviamente la legislación federal. Y es hasta el año del 1998 cuando el Distrito Federal tiene apenas su propia ley de turismo. Y la legislación turística, y no solo la legislación, la actividad turística ha sido poco realmente atendida en la República. Es apenas hasta el año de 1928 cuando se crea una comisión mixta pro turismo que depende de la Secretaría de Gobernación. de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente pasa también a hacer dependencia esta comisión de la Secretaría de Economía. Y es hasta el año, fíjense ustedes, apenas de 1958 que se crea el Departamento de Turismo. Y como Secretaría lo es hasta el año de 1974. En el año de 1992 se publica la actual ley vigente, la Ley Federal de Turismo. ¿Y cómo se regulaba entonces el turismo en el Distrito Federal? El turismo en el Distrito Federal no tenía una ley propia ni un reglamento, no existía nada. Lo único que había dentro de una secretaría que existía dentro de la Administración Central del Distrito Federal, una dependencia que era la Secretaría de Desarrollo Social. Dentro de esta Secretaría de Desarrollo Social, según la ley orgánica de la época, se le adquiría la competencia de la función turística. Vamos a ver entonces en esta amplitud de lo que es la actividad turística, que justamente ayer mencionaba el doctor. El turismo no debemos verlo nada más como el asunto del hospedaje o el asunto de los alimentos y bebidas, de la transportación. Ayer el doctor nos refería al turismo de salud y no solamente tampoco el turismo del Estado, el turismo de belleza. Hay muchos rubros que se pueden explotar. Y por eso el turismo ha sido declarada, tanto por el gobierno federal como por el gobierno local, una prioridad nacional. Yo ahora les voy a decir cómo es contradictoria esta idea. Esta prioridad nacional tiene como fundamento que, fíjense, en el año 2004 se recibieron en el país 20 millones de visitantes, poco más de 20 millones. Fuimos el octavo país en recibir turistas. Y sin embargo, en cuanto a ingresos, los ingresos que dejaron no estaban en el octavo lugar, nos fuimos hasta el lugar número dos. ¿Por qué? Porque no tenemos alternativas de otros servicios que el turismo tenga la posibilidad también o el país de recibir precisamente más divisas. Para el año del 2007, según las expectativas de la Secretaría de Turismo, se espera recibir poco más de 23 millones de turistas. Pero a través de qué acción y se va a lograr esto. Dijan ustedes cómo la misma palabra lo dice. Lo primero es reconocer que el turismo es una prioridad nacional para el desarrollo económico y para el desarrollo regional. Entonces, la palabra reconocer quiere decir que no hemos reconocido nunca que el turismo es una prioridad nacional. Entonces, esta es la nueva visión que se tiene. Tenemos que reconocer que el turismo, entonces, va a convertirse en esta prioridad. Se tienen que diversificar los servicios turísticos. Tenemos que hacer que los empresarios en materia de turismo inviertan, sean competitivos a nivel nacional e internacional. Tenemos que hacer que el turismo también respete los entornos, los entornos naturales, los entornos sociales y los entornos culturales. Y volviendo a la cuestión del Distrito Federal, ¿cómo se da esa ley? Primero vamos a hablar de la prioridad. También se dice, tanto por el jefe de gobierno como por la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, que el turismo es una prioridad en el Distrito Federal. Y empieza con la misma palabra, reconocer que el turismo es un factor de desarrollo económico y de desarrollo regional. La incongruencia que yo les decía es que es hasta 1998, que ya cuando se reforma el artículo 122 de la Constitución, en la base primera ya se dota a la Asamblea Legislativa de Facultades para Legislar en materia de turismo. Y así, con este fundamento, que después se traduce, después de la Constitución, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, luego en la Ley Orgánica del Distrito Federal y luego en el Reglamento Interior. Se establece, se da la ley, la Ley de Turismo del Distrito Federal y se crea la Secretaría de Turismo del Distrito Federal en la época del ingeniero Cárdenas de 1998. La incongruencia que yo les decía es que decimos que el turismo es una prioridad nacional y, sin embargo, si ustedes ven el presupuesto que se le ha asignado a la Secretaría de Turismo del año 2000 al año de 2007, salvo el año intermedio de 2005, que sí tuvo un presupuesto de 67 millones de pesos, el presupuesto que tiene la Secretaría de Turismo, en lugar de aumentar, ha disminuido. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el turismo es una prioridad cuando ni siquiera le dotamos de los recursos? Pero no solo se los dotamos, sino que cada año se los disminuimos. Porque si tenemos el mismo presupuesto desde hace siete años, por efecto de la inflación, evidentemente ya es mucho menos el presupuesto. Y la Secretaría, la función turística del Distrito Federal tiene entonces a la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo tiene tres direcciones generales, porque tiene muy poco presupuesto. Tiene un presupuesto apenas, comprendemos, arriba de 50 millones de pesos. Ustedes se imaginan qué hace toda una secretaría con 50 millones de pesos. De esta secretaría, ya les decía, depende de tres direcciones generales y un órgano desconcentrado, que es un instituto de promoción turística. De este instituto de promoción turística, depende de, bueno, coordina más bien un fideicomiso. Este fideicomiso se denomina, fideicomiso también, de promoción turística. Entonces, esos tres órganos son los órganos responsables de la promoción turística en el Distrito Federal. ¿Cuáles son? El fideicomiso tiene una característica muy importante. En el año de 1998 se crea una nueva contribución, que fue el impuesto de hospedaje. Entonces, bueno, es una de que queremos promover el turismo. ¿Cómo le imponemos a los visitantes una contribución, un impuesto de hospedaje? Pues así, la razón de esto es que este impuesto va a tener un fin específico. Ese impuesto de hospedaje no va a entrar a las arcas públicas, sino que este impuesto se va a destinar a un fideicomiso para la promoción turística del Distrito Federal. Y el patrimonio del fideicomiso se va incrementando. Esto es importante porque la misma proporción que se recauda por concepto del impuesto de hospedaje es la misma cantidad que aporta el gobierno del Distrito Federal. Y ha sido muy exitoso el fideicomiso al grado de que la iniciativa privada ha dado importantes aportaciones a este fideicomiso. Y ahora, ¿cuál es el marco jurídico, este marco jurídico novedoso del turismo en el Distrito Federal? Bueno, pues tenemos una ley de turismo a nivel general, pues se aplica a la Secretaría de Turismo la ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal, la ley de obras públicas, toda la generalidad de las leyes. Pero la ley específica es nada más la ley de turismo. Hay un reglamento de turismo. Obviamente también se aplica el reglamento de agencias de viajes, el reglamento de tránsito, el reglamento de transportes y todos los ordenamientos generales. Y una cosa muy importante que les quiero mencionar es, bueno, aparte de las leyes del reglamento, obviamente tiene que cumplir con las disposiciones presupuestales que existen en el Distrito Federal y sobre todo las que establece el Código Financiero, porque hay que ser muy estricto para administrar ese 2% del impuesto de hospedaje. Ahora, ¿cuál es la vocación turística del Distrito Federal? La vocación turística del Distrito Federal no son nada más sus monumentos, sus avenidas. Piensa que hay una ley que se llama Ley de Salvaguarda del Patrimonio Histórico y es una ley que declara, por ejemplo, de patrimonio de cuidado especial, avenidas como la avenida Chapultepec, en el tramo que va de donde comienza el metro Chapultepec al Salto del Agua. ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, porque hay ciertos monumentos, hay avenidas, hay tramos de avenidas que están en la ley de Salvaguarda como Vertis y esos ustedes van a encontrar un día que tengan un inmueble y quieran construir y se van a encontrar con que no pueden construir ahí lo que ustedes quieran. No solamente por lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo o por lo que diga el INA, no, también por lo que dice la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Histórico de la Ciudad de México, que tiene una cantidad de restricciones impresionantes al patrimonio de la Ciudad de México. Pero una vocación que tiene la Ciudad de México muy importante, que ahora, bueno, la están teniendo otras ciudades de la República, es su vocación cultural y artística. ¿Qué es lo que atrae, que ahorita vamos a ver, a millones de visitantes al Distrito Federal? Es precisamente las actividades artísticas y culturales. Entonces ya les decía que poco más de 20 millones de turistas, según la Secretaría de Turismo, se esperan 23 millones para 2007 en la República. Pero ¿cómo es el turismo? Vamos a ver el turismo en cifras en el Distrito Federal. Antes de que se me pase, tengo que apreciar de que, como vamos a ver, el turismo en el Distrito Federal es un turismo nacional. En el año de 2005, porque las cifras de 2006 no estaban todavía completas, hubo más de 20 millones de visitantes. 20 millones de visitantes de turistas nacionales. Y solo hubo poco más de 5 millones de visitantes extranjeros. Quiero decir que los visitantes a la Ciudad de México son esencialmente visitantes nacionales. De estos, según una encuesta que se hizo por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría de Turismo, la mayoría del turismo viene, en primer lugar, en viajes de placer o de negocios, y en segundo lugar, para visitas a familiares. Y los extranjeros, tanto como primera como segunda opción, la visita a la Ciudad de México es en visita de placer. No vienen mucho o en gran porcentaje en visitas de negocios. Ahora bien, de este gran universo que nosotros vemos, que no son tan pocos realmente los extranjeros proporcionalmente, que no se visitan la República, los que visitan el Distrito Federal, encontramos que la mayor inversión extranjera directa en materia de turismo está en el Distrito Federal. Esto del año, en un porcentaje que va del año 2000 al año de 2006. Va seguido de Baja California, esta inversión extranjera directa, pero por razones muy obvias, que fue el problema que hubo con los huracanes en la costa, precisamente, de Quintana Roo, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, esa inversión extranjera directa se da mayormente en el Distrito Federal, y sin embargo, no tenemos visitantes extranjeros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el Distrito Federal? Si conocemos las cifras, si conocemos los problemas, entonces lo que tenemos que hacer es, precisamente, buscar cuáles pueden ser las mejores alternativas turísticas para el Distrito Federal. Esto ya se viene haciendo. Es algo que se ha reconocido. El gobierno federal reconoce, a través de su visión, que tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Conducir el desarrollo turístico nacional. ¿Y cómo se va a conducir ese desarrollo turístico nacional? Pues a través de obtener la colaboración entre las tres entidades de gobierno, entre la federación, entre los estados y los municipios. Y haciendo eso, la Secretaría, por más que a veces el jefe de gobierno y el presidente de la República no tengan ninguna cercanía, de cualquier manera, se firman convenios entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal. Hay gobiernos, perdón, recientemente se firmó un convenio marco entre el gobierno federal, la Secretaría de Turismo Federal, y la Secretaría de Turismo y el gobierno más bien del Distrito Federal. Y no solo el Distrito Federal celebra convenios con el gobierno federal, también celebra convenios entre sus mismas entidades. Se celebran convenios con la Secretaría de Desarrollo Social, se celebran convenios con entidades privadas, como el Fidel Comiso del Centro Histórico. Y quiero hacerles que una de las grandes inversiones que se ha hecho, por ejemplo, en Xochimilco, ha derivado de la inversión de la iniciativa privada, de la Secretaría de Turismo Federal, de la Secretaría de Turismo Local, de la Delegación Xochimilco, de la Comisión Nacional del Agua. Todo esto es una inversión importante para renovar Xochimilco, precisamente deriva de una serie de convenios. Entonces, bueno, yo lo que les quiero decir es que el problema está planteado para mejorar las cosas. La legislación no es limitativa. La legislación tiene amplias facultades para el desarrollo del turismo en el distrito federal y vamos a promover ese turismo que no sea nada más el turismo de visita, sino que además sea el turismo de derrama, el turismo que deje precisamente los recursos económicos que nos lleven al desarrollo, valga la redundancia, económico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a dar la palabra al magistrado Alfonso Nava Negretel. Voy a corregir, yo sé que es una costumbre decirles, pero él dice que corrija y es ex magistrado, entonces quiere que insista en el ex. Entonces, el ex magistrado del Tribunal Cistral de la Federación, dijo que fue fundador del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de NAM, como me puedo dar cuenta que ustedes ya saben, autor de varios libros, entre ellos, Derecho Administrativo Mexicano, publicado por Fondo de Cultura, Derecho Procesal Administrativo, editado por Porrua, y Legislación Comparada de Justicia Administrativa, publicado por el Tribunal Fiscal de la Federación. No necesito hacer más presentación, veo que todos lo conocen y esperan mejor que usted aproveche el tiempo. Adelante, por favor. Y desde luego, agradecerles a ustedes, compañeros, que voluntariamente están aquí. Que la mayoría de mis alumnos, en un 95% llenan este auditorio. Les agradezco mucho que ustedes, espontáneamente, estén presentes. En 1960, para agotar pronto el tiempo, el tema, que también es el brujería que es el Internet, nos habían dado una prelación, un orden de participación en esta ocasión, que ahora se cambió ese orden que tiene el Internet, y por atención a la amistad que le tengo a la abogada, y por ser mujer sobre todo, ¿verdad?, que la mayoría de aquí son mujeres y tenemos que ponernos bien positivos, por ser una dama, le dimos la primera intervención. Y también, por fallas del Internet, no se anunciaron los temas que cada uno de los ponentes íbamos a dar. Así como ella anunció su participación, yo también anuncio que mi tema es, escogido obviamente por mí, el turismo en las zonas arqueológicas de México. En 1960, se llevaron a cabo una serie de audiencias públicas en el Senado, y en estas audiencias públicas, entre otras cosas que se discutían, era si el Congreso de la Unión tenía facultades o no para dictar leyes en materia de turismo. No obstante, que para el año de 1960, ya había habido cuatro o cinco leyes federales de turismo, leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Sin embargo, ¿por qué políticamente se puso en duda por lo que siempre pasa en nuestro país si la Constitución no habla de toros, de peces, entonces todo lo demás es inconstitucional? Y como la Constitución efectivamente en 1960 no utilizaba la palabra de turismo, y menos en el artículo 73, donde se relatan las atribuciones del Congreso de la Unión, entonces no había claridad, nitidez sobre cuál sería la base constitucional para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en la materia. Repito, no obstante que ya lo había hecho en varias ocasiones. Finalmente, se reconoció por los participantes, como siempre se dice, políticos, diputados, senadores, académicos, sectores interesados. Se llegó a la conclusión de que sí tenía el Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de turismo, porque el 73 en una de sus fracciones le da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio. Y se dijeron, el turismo es comercio, y quién lo duda que el turismo es comercio. O no es el turismo cultural, social, salud, y todos los objetivos que se le agregan al pobre turismo. Pero el turismo es un fenómeno económico, comercial. El turismo es un fenómeno económico fundamentalmente, porque el que quiere tener salud en la selva negra de Alemania le va a costar. El que quiere tener cultural también le va a costar. Los museos no son ya gratis. Así que todo es un fenómeno económico en el fondo. Si se canaliza el turismo hasta ciertos ámbitos está bien, pero en el fondo el turismo es un fenómeno económico, y por ello todos estuvieron de acuerdo en que el turismo era un acto de comercio, y por lo tanto el Congreso de la Unión prueba de ello es que las cámaras de comercio son cámaras de comercio y de turismo, porque el turismo es una actividad comercial. Así se plasmó ya como una facultad del Congreso de la Unión, y con base en el 124 de la Constitución, que lo que no está dado expresamente al gobierno federal, se entiende reservado a los estados. Y como esto ya estaba dado al Congreso de la Unión, la legislación turística es federal, puramente federal. A mí no me extraña que el gobierno del DF tenga su ley de turismo. ¿Quién les pidió, compañeros? Sí, no, lo dijo la maestra Mayor Pautemos, y sus agachados del PRD, ¿vale? Pero la legislación turística es eminentemente federal. Se reformó el artículo 73, fracción 29, en una de sus tantos insistas que ahora tiene, en una fracción, creo que la fracción 29, creo que en la letra K, porque no sé cuándo se acaba el abecedario de esta pobre fracción, y dice, reforma del 2003, y dice que el Congreso podrá dictar una ley para fijar las bases de coordinación de turismo entre el gobierno federal y las entidades federativas y el Distrito Federal. Ley que no ha salido. Ley que no ha salido. La ley vigente, como lo expresó la maestra, es una ley muy anterior, y es ley federal de turismo, está en sus propios centros, en sus propios saberes. Así que, tenga el Distrito Federal una ley de turismo, yo diría aquí, académicamente, al fin la maestra no dijo si estaba bien o no, es su ley de turismo, yo digo que la ley de turismo es totalmente contraria en la Constitución. Y de cualquier Estado de la República que diga una ley, la legislatura local no puede indicar, mientras, mientras, en el artículo, en la reforma del 2003, no haya una ley del Congreso de la Unión que diga qué le pertenece a las entidades federativas, qué le pertenece a los municipios y qué le pertenece al Distrito Federal en materia turística. Es fácil decir, turismo local, turismo federal, no. Eso se necesita que el Congreso de la Unión, con base en esa reforma, nos diga qué le pertenece al gobierno federal y qué le pertenece a las localidades municipales, estatales, y al Distrito Federal. Ya tenemos muchos problemas, pero de todas maneras que lo diga, y entonces sí entra a terreno constitucional cualquier legislatura local que haga su ley de turismo. Pues yo empiezo diciendo qué legislación federal, ciento por ciento. Y de aquí arranco, para decir, las zonas arqueológicas de México, a las que ustedes me han acompañado algunos o la mayoría a visitar zonas arqueológicas de México, sabemos que todo ese terreno donde están las zonas arqueológicas de México es terreno federal, no es terreno local. Porque la ley de protección de monumentos arqueológicos dice que todos los bienes muebles y muebles arqueológicos son propiedades de la nación, del gobierno federal. No tiene por qué meter la mano allí ningún estado de la República, sobre todo, con un proyecto que hay en el Senado que pretenden que los gobernadores, los presidentes municipales y el gobierno del DF intervengan en actos de conservación, protección y disinancia de los monumentos arqueológicos. Es un error gravísimo. Quien los está proponiendo no sabe que los gobernadores, salvo una excepción, todos son unos asnos, incursos, ignorantes, bueno, dando yo clases de maestría de derecho fiscal en Tostla Gutiérrez, donde hay una zona arqueológica tan bella, creo que es Palenque, ¿Palenque? ¿A él están de acuerdo? Bueno, en mis 45 alumnos sólo no había conocido a Palenque. Y los gobernadores no conocen ni siquiera a Teotihuacán, sólo que venga Bush y los invite para recorrer, si no, no conocen Teotihuacán y si lo conocen de vista, no de mirada ni de conocimiento, ¿acaso los gobernadores tienen alguna preparación cultural, política? Ni hablar, para eso son gobernadores. Pero, ¿qué preparación tienen los gobernadores para cuidar monumentos arqueólogos que de paso no son suyos? Es una propiedad ajena. Y luego, los presidentes municipales, compañeros, Oaxaca, para poner los casos graves de Oaxaca, Oaxaca tiene bellísimos monumentos arqueólogos, los presidentes de cuatrocientos y pico municipios, ¿alguno de ellos tiene cultura? ¿Como para reconocer lo que valen estos monumentos? No, tampoco, ¿cómo le vamos a dejar a los estados sin saber a los mexicanos a qué familia, al fin y al cabo es una obra universitaria, que son bien ignorantes? Y luego, como dijo la maestra, el Distrito Federal no le mete dinero al turismo, en los estados le van a meter turismo para conservar, proteger los monumentos arqueológicos, nunca, el terreno de los monumentos arqueológicos es el terreno federal, el turismo es federal. Y luego tiene fallas enormes, la ley federal de turismo, los reglamentos, hay, imagínense, cuál es la política que turismo de salud, turismo social, la ley de turismo habla de un turismo social, ¿qué es el turismo social? La ley lo dice, no yo, los que no tienen dinero como ustedes, bueno, para ustedes es turismo social, y es cierto que eso es turismo social porque ustedes son pobres, y para los incapacitados, fíjense cómo los equiparan, los equiparados y ustedes por falta de dinero son turismo social. Y luego el turismo cultural, ¿qué es el turismo cultural? ¿A poco los han acarreado como yo a los centros arqueológicos? Nadie, compañeros, nadie, que nos digan en discursos está bien, que nos propongan muy bien, pero que no hagan efectivo, ¿verdad? ¿A poco si ustedes prefieren un préstamo al ICE o al Infonavida eso para irse de viaje a algún centro arqueológico, histórico, turístico, ¿a poco les van a hacer rebaja? Pues descuentan un 20%, a mí así me descuentan porque me ven si soy de la tercera edad y luego luego me... Pero ustedes, jóvenes, y los papás de su familia no tienen descuentos en familia turística. Luego, una cosa que se le olvida a la gente que hace la ley de turismo es que el artículo segundo de la Constitución fue reformada con muy importantes párrafos y ustedes como gente que todavía tiene libertad de pensamiento saben que no se cumplieron con los famosos acuerdos que ustedes saben cuáles son los de Chiapas y que la Constitución no los recogió. ¿Qué dice la ley de turismo federal sobre los grupos indígenas que son propietarios, que están ahí de vecinos metidos en las zonas arqueológicas? ¿Qué disposición hay en la ley de turismo para proteger o darles una invitación a los indígenas para que puedan ellos participar de alguna manera visitando Calakmur? Que ustedes hablaban de con nosotros visitando Calakmur a la entrada con un gran arco que quién sabe quién lo hizo y nos encontramos con un grupo indígena. Grupo indígena que tenía su facha de indígena con sus cabellos largos pero abajo un pantalón de mezclilla unos tenis como los que ustedes compran. ¿Cuáles indígenas? Ah, pero para cobrar 40 pesos por cabeza. Y luego ustedes ¿cómo van a pagar eso, compañeros? Mucha. Y luego yo les dije ¿quién les autorizó a estos grupos indígenas a cobrar 40 pesos por persona? O paga o no entra. Y ya pues ya conociendo a los autores dije no, entramos a golpe a violencia pero entramos. ¿Y qué hicimos? Un convenio un convenio para que nos cobraran lo menos posible. Terminamos ah, usted tiene que usar el camión ecológico otra cantidad de dinero. Y luego lo más grave de las zonas arqueológicas yo aprendí hace muchos años cuando fui por primera vez salida de México a la URSS la agencia de viajes que me dio mis boletos y todo me dijo que la puerta del turismo mundial son los días de turistas y tienes razón los días de turistas en las zonas arqueológicas son un verdadero fracaso. Muchos no saben nada tendrán muchos años pero no un día en Mitia uno de los días de turistas nos dijo que los garabatos que estaban en los muros de Mitia los habían llevado los chinos cuando yo oí eso dije no es posible compañeros vamos a darle su propina al día de turistas y yo les digo aunque no me paguen yo les digo lo que hay la ignorancia de los días de turistas es pavorosa luego lo debo decir en público porque hemos sido en 18 años a sitios arqueológicos de México los días de turistas son discriminadores prefieren a los extranjeros guiar a los extranjeros que guiar a los mexicanos y como dijo la maestra en el Distrito Federal no tenemos turistas en las zonas arqueológicas priva la mayoría de turistas extranjeros pero de turistas mexicanos solo mis alumnos de la Facultad de Derecho Derecho Administrativo y Derecho Fiscal solo nosotros que nos atrevemos a cruzar las fronteras del subcomandante Marcos de los retenes militares de todo para llegar a las zonas arqueológicas de México los indígenas no tienen en el artículo segundo de la Constitución no tienen en la ley de turismo una intervención una participación no de letra auténtica que los indígenas de veros participen y disfruten de los beneficios económicos que significa el turismo nacional fundamentalmente no turismo internacional por ello la ley de turismo la ley federal de turismo es coja pobre en materia de guías de turistas y luego la ley federal de turismo así como los abogados de inteligentes dicen los guías de turistas deben tener una preparación técnica conforme lo pedí en la ley de la materia ¿y cuál es la ley de la materia? pues la de turismo ¿por qué no lo dice? que tengan un título ni siquiera de bachillerato secundaria con 10 de promedio ¿verdad? ¿cómo es posible que no le pongan una categoría? bachillerato licenciatura doctorados maestrías especialidades lo que sea pero que tengan aunque sea de alguna universidad patito como dice nuestro rector pero que tengan una preparación no es posible que ustedes están rupestres primitivos en la materia lleguen con un guía de turistas que no sabe nada y luego a nosotros no nos perjudica mucho porque sabemos leer el castellano los monumentos etcétera o algún libro ustedes habrán leído la ley de turismo es un fracaso sirve para dar más discursos políticos luego las agencias de viajes son negocios las agencias de viajes son negocios no fomentan en el turismo luego algún presidente de la república se le ocurrió en buena ley decir que las embajadas de México en el extranjero deberían ser promotoras del turismo para nuestro país cuando las embajadas quienes son los embajadores no todos son cultos son sancionados refugiados del poder político que no los quiere tener el presidente y los mandan de embajadores a donde caiga y haya una vacante para embajadores las embajadas nunca fueron un gran instrumento de promoción turística y luego también yo creí que va a estar mi alumno Alfonso de María y Campos hoy es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia es así inteligente como ustedes también asistía a las conferencias de su maestro Alfonso de María y Campos que es un hombre culto y partenoso a una gran familia de gente culta y preparada le va a tener que poner muchas ganas mucho cerebro si este presidente de la república le da apoyo para algo que a mi me parece absoluto cuando vamos a los sitios arqueológicos no hay documentos publicidad libros no hay a veces llega uno a un centro turístico como Calasmulo todos los de Oaxaca Chiapas Quintana Roo y pide una información y no hay nada nada absolutamente luego nos dan unos videos los que tiene el Instituto Antropología Historia hoy en día son ya hace 20 años todavía salen allí leopardos tigres pero los monumentos ¿quién habla? ¿quién relata todo eso? eso es obsoleto hasta para los pobres extranjeros que cuando se vayan de aquí van a decir no hay chatas hay tigres hay elefantes así lo dice el video eso es el colmo de la ignorancia que brima en el turismo extranjero esto hay que decirlo aquí en aulas universitarias para que las leyes administrativas los hagan no los políticos no los diputados no los senadores que la mayoría o muchos de ellos ni siquiera necesitan con suerte ya conocen el cultivo que está aquí a dos pasos con suerte el señor Chihuacán pero no tienen cultura no conocen zonas arqueológicas cuando yo me ocupo del turismo en zonas arqueológicas es porque la ley de turismo la ley de protección de monumentos arqueológicos están vacías no protegen no protegen a las zonas arqueológicas de México luego frente a este panorama este panorama de fallas de la legislación turística de los guías de las agencias de viajes todavía compañeros dos o tres cosas importantes para agotar los minutos que me quedan los baños compañeros los baños de las zonas arqueológicas son un desastre para ustedes no les importa porque se aguantan pero los de la tercera edad no los baños hay que decirlo porque si pagamos 35 pesos por cabeza no debemos tener un baño para ir al uno al dos y que estén limpios si pagamos ¿quién es el que administra económicamente esos asuntos? no lo sé pero debe recoger muy buen dinero ¿por qué no hay buenos baños? ¿por qué no debemos tener así como uno va al extranjero bueno yo que he tenido dinero y algunos de ustedes también que hemos ido al extranjero todos los baños están limpios hay baños suficientes para mujeres que para hombres así sea un monumento una iglesia un convento hay baños pues ese detalle que no cumple en la infraestructura de una zona arqueológica es pavorosa muy delicado y luego todavía más compañeros dice uno que les vamos a dar a los presidentes municipales a los H gobernadores la protección de nuestros monumentos arqueológicos nada más díganle en un maravilloso libro de una colección de seis obras grandes de Conaculta hay un libro que dice cuáles son en dónde están bienes arqueológicos de México en el mundo Europa tiene varios museos que el que visité hace relativamente poco el de Museo Sofía tiene una sala de bienes arqueológicos nuestros y muchos Alemania Francia Italia tienen monumentos arqueológicos muebles muy bien y quién es el país que tiene más Estados Unidos y por qué no porque el gobierno se los haya robado no pero los gringos sí y con el apoyo de quién de los presidentes municipales de los gobernadores que se hacen guates o no vigilan por qué tiene Estados Unidos tantos y bellísimos bienes arqueológicos de México en qué serie fueron a comprarlos cuál de un padre garaje se ha hecho el gobierno para venderles todo por qué tienen tantos y no hay un convenio para que vean que vayan los convenios celebrados con Estados Unidos para restituir a México los bienes arqueológicos no más que como dicen bien los gringos porque ya saben cómo nosotros somos de formalismo a partir de la vigencia de aquí para adelante ya lo de aquí para atrás ya es nuestro y así todos compañeros no es posible aclaro que nos sobran monumentos arqueológicos en las bodegas del Instituto Nacional tenemos miles de cacharros nos sobran pero que los rateros se hayan llevado con tolerancia a la autoridad municipal es que el convenio internacional no sirve para nada este es el marco jurídico del turismo federal malas agencias de viajes malas vías de turistas malos servicios turísticos que la ley es muy bonita muy literariamente dice los servicios turísticos sí pero ve visita zonas arqueológicas luego ¿por qué escogimos zonas arqueológicas? porque estaban de declarar un monumento del patrimonio de la humanidad a Chichen Itza ustedes todo el mundo lo sabemos muy bien y luego ¿qué descubrimos que varios yucatecos son dueños del terreno donde está Chichen Itza? ¿y cuántos no estarán así? ¿cuántos terrenos no estarán en manos de extranjeros y los de mexicanos y ni quien se fije por el gobierno este gobierno los gobiernos no se han interesado por las zonas arqueológicas como fenómeno turístico no se han ocupado Alfonso Amari Campos me dijo alguna vez estoy celebrando convenio con los yucatecos para que nos vendan los tarajeros yo le dije mire abogado pónganse los pantalones y expropienlos sus malditos yucatecos los expropiamos para otro país pero que regresen lo que es de México y lo que nos interesa a la nación muchísimas gracias por su atención muchas gracias con muy simpática su intervención y veo que tus alumnos ya sé por qué se inscriben todos con usted los que les encantan los viajecitos que organizan y me evitan del próximo mientras le vamos a dejar la palabra al doctor César Nava Escudero miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad maestro en Derecho por la Universidad de Exeter y doctor en Derecho por la Universidad de Londres ha publicado algunos artículos sobre Derecho Ecológico en revistas especializadas es autor del libro Urban Environment Governance Comparing Air Quality Management en London and Mexico City publicado en Inglaterra ha dado diversas conferencias en múltiples eventos académicos cursos seminarios y congresos tanto en México como en el extranjero es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM donde en parte la Catedra de Derecho Ecológico espero que hay algunos alumnos también de él aquí su ponencia va a ser sobre turismo internacional de playa y cambio climático en México así es que vamos a pasar del aspecto económico del turismo al aspecto ecológico en esta segunda parte de la mesa por favor muchas gracias doctora antes de iniciar con mi plática quiero hacerles una confesión y voy a hacer esta confesión porque estoy en mi casa que es esta la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de London y esa confesión es que me siento muy contento el día de hoy de estar dando esta plática en este auditorio y no solamente por compartir aquí la mesa desde luego con nuestra moderadora la doctora Huerta una distinguida investigadora aquí mismo del instituto también por estar con la magistrada Silva quien también he tenido oportunidad de conocerla y desde luego con mi amigo y colega ambientalista Julio Trujillo con quien siempre nos peleamos en temas ambientales porque él siempre dice que Francia tiene la mejor doctrina en materia ambiental pero yo digo que Inglaterra es la que tiene la mejor doctrina en materia ambiental y nunca nos vamos a poner de acuerdo eso es lo bueno de ser colegas ambientalistas pero no solamente por eso sino porque esta es la primera ocasión en mi vida en mi vida académica que ya estaré llegando como a los 12 o 13 años de carrera académica que me encuentro en una mesa con mi maestro porque fue mi maestro de Derecho Administrativo y Derecho Fiscal y además con mi señor padre lo que me llena de mucha emoción y fue una sorpresa para mí haberme encontrado que en esta mesa estaríamos hablando los dos es una simple declaración como sesión universitaria bueno les pediría a las personas que pudieran apagar la luz para que se pudiera ver la presentación el tema que de que voy a hablar el día de hoy es un tema un poco más concreto de la generalidad en materia turística le he denominado mi plática del día de hoy turismo internacional de playa y cambio climático en México tengo poco tiempo porque os haré de ser breve con cargo de los temas pero desde luego remito a la ponencia que habré de presentar para que sea publicada posteriormente en las memorias de este congreso internacional quiero abordar primero las estadísticas de turismo ya algunas las ha señalado la magistrada Silvia sobre lo que denominamos las llegadas de turistas internacionales el objeto de presentarles esta lámina es simplemente para hacer énfasis en la importancia que tiene el turismo en México por llegadas de turistas internacionales no voy a hablar de los nacionales voy a hablar de los internacionales en esta gráfica se alcanza a ver que en el año de 2006 precisamente se llegaron a tener cifras de más de 842 millones de turistas internacionales en diferentes países México nuestro país ocupa muy atinadamente el octavo país con un poco más de 21 millones de turistas esta información la he obtenido de algo que publica la organización mundial de turismo que es por excelencia el organismo especializado de las naciones unidas en publicar esta gráfica la última que está disponible ahorita es la de junio de 2007 en octubre en este mismo mes habrá de salir otra más así es que octavo lugar por ingresos de la misma manera en el mundo el año pasado se generaron más de 735 mil millones de dólares México ya no está en el décimo lugar ocupamos el lugar décimo cuarto pero de 157 países lo que también nos ubica en una posición bastante ventajosa con respecto a otros países así es que insisto con estas dos gráficas empezamos a ver cómo es tan importante lo que significa el turismo para nuestro país tratando de hacer un comparativo pasamos a la región a la América al continente americano desde el año 2000 a la fecha México ha tenido un incremento aunque es muy pequeño pero ha habido un incremento en las llegadas de turistas internacionales de diferentes países el continente americano como tal ha tenido un incremento muchísimo mayor pero esto ha sido fundamentalmente porque Estados Unidos después de los problemas que hubo en el 2001 2002 2003 ha empezado a recibir mayor número de turistas así nos comparamos para América Latina precisamente con América Latina y con el norte de América en el que México en efecto en estos seis años pasamos de 8 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares es una cifra muy importante que no debemos olvidar y espero que con estas cifras lo que he querido es insisto presentar la importancia que tiene el significado que tiene el turismo internacional para nuestro país ahora desde luego la Organización Mundial de Turismo maneja ciertas cifras la Secretaría de Turismo también tiene sus propias cifras y la Secretaría de Turismo ha creado varias categorías para denominar turistas y ellos tienen una categoría que se llama turismo de internación la internación esta categoría que ha creado el sector a quien me refieren los turistas internacionales de internación por así decirlo les leo como define la Secretaría de Turismo a este tipo de turistas son visitantes internacionales hacia México que rebasan la franca fronteriza o que directamente llegan al país a cualquiera de las ciudades o destinos turísticos del interior y quiero que tomen nota que tomen nota sobre lo que voy a decir este turismo el turismo de internación solamente representa el 12% del total del total de las personas que son consideradas como turistas en el país solo el 12% y sin embargo ese 12% representa más del 70% del ingreso de esos 12 mil millones de dólares o sea muy poquitos visitantes extranjeros internacionales de Europa de Asia pero sobre todo de Estados Unidos y de Canadá muy poquitos están dejando precisamente más del 70% de la derrama económica en el país aquí está aproximada aquí les pongo esta gráfica de como ha ido aumentando solo por los turistas de internación de 2001 a 2005 pasamos tan solo en 5 años de 6 mil millones de dólares a 8,5 millones de dólares lo que es muy significativo ¿cuáles son los destinos más importantes que prefieren los extranjeros digamos los que no somos mexicanos estos son los 5 principales destinos supera Cancún y Cozumiel impresionantemente después Guadalajara se pasa a Los Cabos después Puerto Vallarta y México Distrito Federal quiero hacer notar con esta gráfica desde luego que de los 5 destinos más importantes donde se está dejando dinero en este país 3 de ellos son destinos de playa son destinos de costa que es el tema central de mi plática los otros 5 siguientes son Acapulco Monterrey Mazatlán Guajate y Puebla es decir todavía 5 más tanto Acapulco como Mazatlán en lugares 6º y 8º siguen siendo zonas costeras es importante desde luego que lo es por muchas razones se logra tener todo tipo de actividades para ustedes los nacionales de los extranjeros que significa el turismo costero bueno descanso posibilidad de diversión en las playas grandes paisajes clima eventos conferencias actividades turísticas deportivas buceo una serie de actividades por ejemplo los concursos de Miss Universe y demás son muy atractivos en México y llegan a generar mucho dinero desde luego todo lo que significa la tranquilidad de cada uno de las zonas costeras los paisajes quienes hayan ido a Puerto Vallarta no me dejarán mentir que el lugar más romántico que hay en México es Puerto Vallarta y sus atardeceres bellísimos cuando no hay huracanes desde luego porque vaya que los hay bueno la pregunta que nos hacemos es y todo esto tan bello que se ve ahí en la imagen escojan la imagen que ustedes quieran y quédense con ella yo te la regalo te la sospecho que tanto hay un riesgo de perder esto cuál es la amenaza que se cime sobre todo esto hay acaso alguna amenaza hay algún punto de preocupación aquí está el cambio climático y voy a demostrar por qué y quiero explicarles por qué esto que acabamos de ver la importancia que significa en términos de ingresos y de visitantes se ve precisamente amenazada por el cambio climático a mí me preocupa que a estas alturas en el año 2007 todavía hay gente que dude si está ocurriendo o no el cambio climático todavía hay gente que dice pues qué es eso cómo qué es eso es que yo me dedico al derecho penal y te dediques al penal mercantil constitucional o internacional de todas maneras vas a sufrir los efectos del cambio climático no tienes otra salida es que voy a ser ambulante también lo mismo no van a tener otra salida cualquiera que voy a vivir en una zona alejada de la ciudad de México pues también los vas a tener que sufrir en este año las cosas se pusieron muy feas a nivel internacional porque el organismo más importante que a nivel internacional está dando información sobre el cambio climático que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas que reúne a más de 2.000 científicos en la materia incluido nuestro premio Nobel de Química Mario Molina egresado de la Facultad de Química de esta Universidad Nacional presentaron cifras escalofriantes de lo que estamos viviendo en esta imagen que les estoy presentando aunque tiene inglés hay tres rectángulos el primero habla sobre el cambio de temperatura que está viviendo todo el planeta después habla sobre lo que viene a ser la elevación del mar y luego lo que llamamos deshielo voy a dar solamente algunas cifras muy rápidas para que vean ustedes la magnitud del problema me imagino que más de 12.000 científicos de las mejores universidades no pueden estar tan equivocados en primer lugar los gases de efecto invernadero que están generando el problema del cambio climático que es el calentamiento de todo el planeta han tenido un incremento en tan solo los últimos 30 años del 70% es decir en el año de 1970 no teníamos teníamos solo el 30% de los gases de efecto invernadero pero lo más grave es que dos de esos gases de efecto invernadero que se llaman dióxido de carbono y metano se tienen la información de que han alcanzado los niveles superiores en los últimos 650.000 años el Homo sapiens apareció se dice entre unos 120.000 a 150.000 años antes había otras especies de Homo pero nosotros que ustedes y yo son los Homo sapiens aparecimos hace unos 150.000 años no más bueno antes de que nosotros hubiéramos llegado se habían registrado eso hoy en día ya superamos absolutamente todas las marcas todos los niveles posibles la temperatura también ha estado aumentando de una manera impresionante desde el año de 1850 a la fecha tomamos más de 150 años fíjense bien más de 550 años los 11 años de esos 150 años más calurosos han sido los últimos 11 la temperatura en los últimos años ha aumentado aproximadamente 0.7 grados centígrados en esta década que está a punto de terminar se agregan otros 0.2 grados centígrados para el 2020 habrá aumentado la temperatura en tan solo 100 años 120 años un grado centígrado en México se espera que precisamente hacia el año 2080 2100 tengamos un aumento de temperatura entre los 2 y los 4 grados centígrados ¿qué hay sobre elevación del mar? elevación del mar se está dando fundamentalmente por el deshielo que está sucediendo en glaciares que también es ya un hecho y está ocurriendo a una velocidad impresionante y es cuando se acaban de aleactar estos científicos hace apenas unos cuantos meses febrero, abril y mayo tiene unos poquitos meses ¿qué es lo que está sucediendo? bueno aproximadamente se genera o se está el problema es que cada año el nivel del mar en todo el planeta sube 3.000 es muy poquito nada más que si le podemos si le vamos aumentando año con año en una previsión que es conservadora podemos caer en un riesgo de que quizá para el año 2050 perdón para el 2025 el mar suba un metro posiblemente y para el 2050 quizá alcance dos metros y para el 2100 ojalá que los científicos se equivoquen podemos llegar precisamente de 4 entre 3 y 5 metros de nivel del mar la última vez que en este planeta hubo 3 a 5 metros de nivel del mar fue hace 125.000 años les muestro algunas imágenes de cómo se ve por ejemplo la Antártida tienen ahí la Antártida este punto rojo que ven es una zona es un témpano de hielo enorme de la ciudad 16 veces de lo que es la ciudad de Buenos Aires en Argentina que se ha desprendido y se está derritiendo así se ve actualmente la Antártida se está acabando el hielo cuando se derrite el hielo desde luego eleva el mar y así se ve precisamente también lo que está sucediendo en Lassan esos dos principios negros son personas ¿qué pasa en el polo norte? tienen ahí Canabón precisamente en la zona de Groenlandia hemos notado también desprendimientos de hielo y desde luego el animal emblemático que es el oso polar se está quedando sin vida ¿cuáles son las proyecciones de 2040? ustedes estarán vivos todos nosotros en este salón estaremos vivos para el 2040 así se va a ver en el 2040 muy probablemente ya no habrá en las partes durante el verano hielo en la zona del norte ¿qué dice entonces la Comunidad Internacional? ¿cuál es el vínculo que es el tema central de la tesis entre turismo de playa y cambio climático? miren las dos organizaciones de las Naciones Unidas más importantes que hay por las naciones en las constituidas en este planeta que es la Organización Mundial del Turismo reconoce que el cambio climático está dando un impacto en las zonas costeras se han llevado a cabo dos conferencias internacionales una en Túnez y otra en Suiza precisamente para hablar sobre estos temas la de Suiza la de Davos hace apenas unos tres días que se llevó a cabo se llevará también tendremos una reunión ministerial dentro de algunos meses el IPCC este panel intergubernamental del que ya les platiqué desde luego produce esta información y también lo ha determinado de esa manera ahora la pregunta para contar los temas del turismo que es tan importante en México y la problemática del cambio climático y eso a nosotros ¿qué? como México bueno ¿me estoy vulnerable al cambio climático desde esas zonas costeras? ¿sí o no? presentemos un poquito de información si les parece bien 20 años nada más vean la cantidad de huracanes que han pegado a nuestras costas y tomo el primer ejemplo que es la zona más importante turísticamente en ingreso que es la zona de Cancún y Cozumel y las categorías que tienen no es posible en los últimos tres años han impactado tres huracanes dos de ellos con categoría 4 y uno con categoría 5 y el cambio climático eso es lo que está haciendo precisamente esta es la imagen de cómo azota el último huracán Cancún el huracán Din se acordaron hace apenas algunas semanas así se veía el monstruo este el animal como azotó voy a la segunda zona que está dejando mucho dinero a México ¿cómo se ven los cabos? pues todavía hay un mayor mayor número de huracanes no necesariamente quiere decir que no se tiene un gato científico absolutamente cierto de que hay una incidencia de más huracanes o de mayor intensidad pero esa es la tendencia así se veía precisamente el último huracán ahora ¿cómo nos va a afectar la elevación del mar? ya vimos cómo nos afectan los huracanes veamos cómo nos afecta la elevación del mar primera gráfica de ocurrir lo que dicen los científicos que es muy probable que ocurra porque los más de los mil científicos están muy difíciles que desaparezcan vean ustedes la parte precisamente muy cercana a Cozumel toda la parte de las bahías de Ciancán Tamaulipas alguna parte sobre Alvarado Talaxto desde luego todos los pantanos se van a inundar aquí está otra gráfica también que pueden ustedes ver cómo la parte azul significa las inundaciones que van a ocurrir y estas son cifras conservadoras no estamos poniendo los máximos ¿qué es lo que pasa si los científicos se medio equivocan y nada más hay elevación de un metro en el nivel del mar? adiós Cozumel y algunas partes de Cancún o sea que si ustedes no conocen ni Cozumel ni Cancún pues apúrense 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 pero córranle y también Trabasco y desde luego Alvarado todavía más preocupante si el pronóstico es de 2 a 5 vean ustedes las grandes extensiones que van a ser inundadas por la elevación del mar es un hecho que la elevación del mar está ocurriendo simplemente es cuestión de tiempo y de precisión en cuanto a los temas claro ante esto y esta es la parte jurídica y la parte final de mi exposición ¿qué podemos hacer los abogados? ¿o cómo debemos adaptarnos nacionalmente? bueno pues hay que establecer medidas jurídicas hay que establecer leyes y que hay que establecer bueno hay que establecer leyes en dos sentidos primero hay que prevenir que estemos nosotros contribuyendo al cambio climático y también responder y la pregunta es ¿realmente está sucediendo esto o no? ¿ya necesitamos una adaptación jurídica? yo creo que no hay varios elementos que nos hacen preocupar miren el documento más importante que ha producido este gobierno federal este nuevo gobierno ha sido esto en materia de cambio climático y es un absurdo es una burla no nos dice cómo apenas si menciona las leyes no dicen nada no tienen ningún contenido jurídico no participaron abogados no hay abogados ¿qué la Gemarnat no tiene abogados? si no tiene aquí puedo proponer a muchísimos para que se vayan a trabajar es un absurdo esto es una verdad incómoda para todos nosotros es una porquería de documentos en fin sobre los manglares se hizo una reforma a principios de año para prohibir precisamente que se construyan sobre los manglares los manglares son importantes porque detienen las olas del mar y detienen precisamente el cambio climático bueno ya hay una posible reforma en el Ejecutivo Federal para que se termine esta primera reforma que fue muy radical desde luego porque no fue pensado y ahora ya tienen darle marcha para atrás entonces por fin no teníamos nada ahora una reforma radical ahora vámonos para atrás bueno ¿qué quiere el gobierno federal? a ver que me explique qué es exactamente lo que quiere y todavía más preocupante los megaproyectos turísticos que existen en el país en zonas costeras lo que se llamaba la escalera náutica que era un mega 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 super giga proyecto en Baja California Sur donde azotan los huracanes ya ustedes vieron la incidencia se iban a construir puertos escalas náuticas hoteles etcétera etcétera enorme ahora se llama Marcharide y últimamente ha estado saliendo información sobre un megaproyecto que se llama Colone que va a ser un gran puerto de altura el tercero más importante en todo el mundo entonces no entiendo por un lado el presidente de la república regaña a los países porque no hacen nada sobre el cambio climático por el otro lado impulsan megaproyectos que no solamente van a ser muy vulnerables a los huracanes sino que también no van a contribuir en nada para combatir el cambio climático entonces ¿alguien escuchó la expresión distribución de la riqueza? a mí se llama que es concentración de la riqueza una última reflexión final y con eso termino mi plática cuidado con el doble discurso que está exhibiendo el gobierno federal vis a vis la regulación jurídica desde luego tenemos un planeta que tenemos que cuidar y todo absolutamente toda esta información que se está generando nos preocupa ¿hasta cuándo vamos a llegar? ¿hasta dónde está bien ver estas imágenes de los dos polares muertos? ¿está bien? ¿ustedes están de acuerdo en que mantenemos esta situación? ¿hasta dónde quieren ustedes avanzar en su conciencia ambiental y jurídica? así se ven las zonas los glaciares que hay en los territorios se derriten y se generan lagos los huracanes las inundaciones que ustedes han visto las imágenes en la televisión serán constantes Cancún Cozumel fuera y dentro de las zonas costeras van a estar cada vez y cada vez y cada vez peores por lo tanto es que si nosotros queremos conservar esto que tenemos y que nos está dando tanto dinero tenemos precisamente que atender a lo que a nivel internacional se está haciendo y proteger precisamente a nuestros turistas de internet internacional muchas gracias ¿me pasé un poquito? no, también mientras reflexionan sobre fortitud con el medio ambiente ¿quieren pasar a ocupar los lugares que están libres en medio por favor para que no estén de pie el resto del tiempo ¿de aquel lado se los ocuparon? no, no se puede bueno la mesa de esta tarde concluye con la intervención del maestro Julio Turgillo licenciado en derecho hispano-francés por la Sorbona París 1 y la Complutense maestro en derecho ambiental por la Sorbona París 1 y está haciendo el doctorado en derecho ambiental actualmente se empeña como subdirector de normatividad en la dirección ejecutiva jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal como les había dicho el énfasis se está pasando en esta ocasión hacia el aspecto de medio ambiente él va a hablar del desarrollo del turismo y la protección al ambiente por favor gracias antes de comenzar quería agradecer al doctor Jorge Fernández Ruiz y al doctor Héctor Tixierro por su invitación y por esa iniciativa de este primer Congreso Internacional del Derecho Turístico que yo creo que sí es necesario para nuestro país y sobre todo que en estos momentos tenemos una visión de crear un marco jurídico para el sector turístico mi ponencia es el desarrollo del turismo y la protección del medio ambiente y voy a hacer un énfasis sobre turismo sustentable como un instrumento conciliador ¿por qué un instrumento conciliador? como bien todos los ponentes han hablado antes de mí el turismo es un motor de desarrollo económico de este país y es un sector en plena extensión porque es un factor de desarrollo y un motor de crecimiento en primer lugar porque es un sector creador de empleo es el sector económico que crea que crea el mayor número de empleos en este país y además que son empleos generalmente bien renumerados segundo es el motor del desarrollo regional e intercambio internacional ¿por qué? porque generalmente el desarrollo económico del turismo se desenvuelve en regiones que normalmente son ricas culturalmente y naturalmente pero que tienen un cierto retraso en el desarrollo económico y finalmente es un vector para el acercamiento entre los pueblos para fomentar la paz y la tolerancia esos son los lagos buenos del turismo pero el turismo también es una actividad que tiene una grave repercusión a su entorno ambiental ¿y por qué? el turismo es el ejemplo mismo de la globalización y de la modernidad en el que plasman los beneficios y los inconvenientes que existen en la globalización y sobre todo el impacto que tiene ese medio ambiente si uno ve la huella ecológica de los grandes centros turísticos vemos que es enorme que vemos que no existe una coherencia de urbanismo en general vemos que se desarrollan de una forma desordenada el rápido crecimiento de los sitios turísticos llevan grandes consecuencias es el ejemplo mismo de la insustentabilidad entonces vemos que el turismo tiene un impacto muy fuerte hacia el medio ambiente por decir solamente algunas cifras en estos momentos tenemos más del 14% de la población que se encuentra en áreas costeras y como bien dijo nuestro querido amigo César el gobierno mexicano pues no tiene una política coherente con una visión sustentable e integrada para el desarrollo económico social y ambiental de esas zonas pero tenemos que dejar de ver que el medio ambiente es el atractivo fundamental del turismo en México ¿por qué vienen los turistas? ¿por qué vienen los alemanes? los americanos a nuestras bellas playas porque tenemos una riqueza natural biológica de gran importancia no tenemos que olvidar que nuestro país es el cuarto país con la mayor riqueza biológica en el mundo pero también es el país con una de las mayores destrucciones de los ecosistemas que tenemos que plenar y uno de los culpables es el desarrollo turístico esa necesidad de proteger al medio ambiente sirve también para proteger y extender el desarrollo del turismo por eso tenemos que priorizar nuestras acciones en los ambientes costeros y oceánicos hacer un énfasis en los manglares aprovechar de todas las áreas naturales protegidas que tenemos los bosques y toda la flora y la fauna que tenemos las áreas naturales protegidas son importantes en nuestro país y como veremos son importantes para el desarrollo del turismo sobre todo por lo que llamamos nosotros el ecoturismo en estos momentos México tiene más de 161 áreas naturales protegidas que son de una belleza extraordinaria entonces ¿por qué hablar de una sustentabilidad para el desarrollo turístico mexicano? primeramente porque como bien lo dijo César tenemos nuevos desafíos en el sector turístico por la degradación ambiental el primero el impacto ambiental incompatible con la protección al medio ambiente en estos momentos está claro que todos los proyectos que mencionó mi colega son imposibles a llevar a cabo si realmente tenemos una visión y una perspectiva de protección del medio ambiente es una imposibilidad la creación de esos megaproyectos por el impacto que se tiene tanto los manglares en los matos creáticos y el impacto en general pero no solamente por eso sino porque también es un sector muy vulnerable frente al cambio climático ¿por qué frente al cambio climático? porque como bien lo están explicando pues los huracanes tienen un impacto muy fuerte y en general estos tipos de megaproyectos se necesitan inversiones colosales y después de una catástrofe natural de ese tamaño pues los daños materiales son considerables entonces no podemos proyectar un tipo de proyectos solamente a un plazo de 5 o 10 años porque si vemos las estadísticas más o menos cada 5 años y si se van a incrementar va a ser a cada X tiempo que vamos a tener que reconstruir Cancún ya saben que para si me acuerdo bien para lo de la playa de la arena que se tuvieron que traer nos gastamos más de 30 millones de pesos para una playa que nos duró menos de un año entonces de nuevo vamos a tener que buscar arena igual vamos a tener que gastar esos recursos y así va a ser el cuento de nunca acabar para no confundir los términos les voy a dar la noción que se da del turismo sustentable y la del ecoturismo porque en general la gente suele confundir esos tipos de nociones nosotros nos vamos a centrar sobre el turismo sustentable que es la conciliación entre el desarrollo económico del sector para estas satisfacer las necesidades sin poner en riesgo los recursos naturales para que las generaciones futuras puedan gozar de un entorno de calidad para esta actividad en otras palabras se entiende por turismo sustentable toda la forma del desarrollo de esa actividad turística que respeta preserva y pone en valor a largo plazo los recursos naturales culturales y sociales de un territorio el turismo sustentable debe adecuarse en la dinámica que articula los modos de producción el consumo responsable al mismo tiempo que ofrece a las poblaciones que viven trabajan o se recrean en ese espacio las ventajas socioeconómicas equitativamente repartidas mientras que el ecoturismo es un turismo ecológico en el cual es objetivo principal el aprovechar las bellezas naturales los paisajes y o las especies extraordinarias de la flora y la fauna al mismo tiempo que es respetuoso del ecosistema la actividad del ecoturismo incluye tanto una parte de educación de interpretación y es un vector para entender y conciliar sobre la necesidad de la preservación del patrimonio natural y cultural es en sí una actividad con un escaso impacto ambiental y debe contribuir también al bienestar de las poblaciones locales que en general son las poblaciones más pobres la noción de turismo sustentable nos viene de varios instrumentos internacionales el primero de ellos es la recomendación de la organización de la OCDE de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico del 8 de mayo de 1978 en esa recomendación la OCDE recomienda a sus estados miembros que deben integrar todas las consideraciones de orden ambiental en sus políticas y estrategias para el desarrollo del turismo desde el inicio del proyecto como de la política pública y deben ser compatibles con la conservación de la calidad del medio ambiente no solamente esa recomendación nos dice eso sino que toma varias directrices que una es el aspecto internacional y como es en esos años de 1939 solamente tenemos dos grandes principios que nos salen de esa misma organización que es el principio de que encontramos una paga y ahí nos dice que se tiene que tomar en cuenta ese gran principio para la aplicación de ese turismo sustentable no solamente nos dice eso nos dice que los estados tienen que tomar medidas nuevas normas y reglamentos una planificación de ordenamiento territorial un papel fundamental del estado y del gobierno y sobre todo la participación ciudadana del acceso a la información el otro gran instrumento internacional es la agenda de un chino que como saben del resultado es el resultado de la cumbre de la tierra y ahí los pueblos decidieron que entre sí iban a actuar para proteger el medio ambiente y de esa declaratoria de 1992 la organización mundial de turismo la toma como suya y formula la agenda 21 para la industria del viaje y del turismo el otro gran instrumento es la carta de la lanzarote de 1995 de las islas canarias que es la la carta de desarrollo sustentable que no solo nos habla del acercamiento de la paz entre los pueblos que se da por el turismo sino que nos dice que el turismo debe ser fundamental que tome en cuenta todos los criterios de sustentabilidad para que sea soportable ecológicamente a largo plazo y que el turismo debe contribuir al desarrollo sustentable para no alargarme les diré que también existen de parte de la UNESCO dos grandes convenciones que es la primera es la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural y la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural y material y finalmente la declaración de Joanesburgo en su párrafo 41 nos señala que promover el desarrollo del turismo sostenible para incrementar los beneficios de los recursos turísticos se debe de llevar la integralidad de la cultura y del medio ambiente y fortalecer las protecciones de las áreas ecológicas y el patrimonio natural promover el desarrollo del turismo sostenible y la capacitación para contribuir al fortalecimiento de las comunidades locales y rurales estos instrumentos se ven reflejados en el derecho jurídico mexicano no les voy a hablar ni de la constitución mexicana ni de las leyes federales ni del marco jurídico que se tiene para el sector turístico que como bien habrán dicho varios de los ponentes es muy difuso tiene varias leyes reglamentos y en general lo que se aprecia es que existe una concurrencia muy fuerte en la materia tanto entre la federación y los estados y los municipios acabaré diciendo que del plan nacional de desarrollo en el objetivo 12 se tiene como prioridad el desarrollo del turismo y que ese turismo debe de garantizar perdón un desarrollo sustentable del ordenamiento territorial integral para ello tenemos la agenda 21 para el turismo mexicano que pretende hacer acciones presentes y futuras para el desarrollo del turismo y que tenga como finalidad que las actividades a corto y mediano plazo entre los tres niveles del gobierno sean sustentables finalmente acabaré concluyendo que el desarrollo turístico como lo conocemos actualmente ya no es viable tanto por el impacto ambiental que genera como la vulnerabilidad que está frente a los fenómenos naturales y por eso es necesario tener un marco jurídico que sea coherente e integral ese marco jurídico debe ser transversal y sustentable si queremos realmente poder desarrollar un sector turístico a largo plazo muchas gracias muchas gracias maestro vamos a cerrar más que con preguntas y respuestas con un pequeño una pequeña síntesis de lo que hemos discutido el día de hoy se han hecho planteamientos todos en el mismo sentido sin embargo la primera perspectiva fue más en relación al aspecto económico del turismo cuáles son los objetivos desde el punto de vista jurídico que debemos de tener en mente cuáles son las deficiencias de nuestro sistema jurídico los problemas los apuntaron los dos primeros ponentes en relación en cuanto a la estructura funcional y sobre todo a las deficiencias en cuanto a la capacidad que tenemos para atraer a turismo a México nuestra belleza natural me refiero al país perdón no basta y tenemos que protegerla además es necesario como se decía para ofrecer otro tipo de facilidades como son información servicios higiene y además proveer otros bienes como son los de seguridad movilidad servicios de asistencia en las calles que creo que es parte de la deficiencia del distrito federal es un lugar muy difícil con demasiados atractivos pero muy muy difícil para transportarse movilizarse nuestras calles son de alto riesgo por los simples agujeros o sea no me refiero a otra cosa eso hace que sea bastante más atractivo ir a nuestras playas como ya lo he mostrado nuestras playas son muy bonitas naturales y además muy baratas los cartas que están llegando del mundo entero a unos precios más baratos más barato volar a París Cancún que en México Cancún y eso hace que también el turismo nacional decresca no es solo sus ingresos sino es nuestra realidad son nuestros impuestos la forma en que está organizado creo que los problemas de la regulación actual se reflejan básicamente en el concepto de insuficiencia en que no se ajusta también a lo previsto en la constitución sobre todo a partir de la reforma mencionada y hay que hacer reformas legales ¿de qué tipo? el nuevo marco jurídico tiene que ser adecuado a las situaciones también de tipo ambiental consideraciones como los efectos del niño yo me pregunto cuando se hacen estos cálculos que pueden ser equivocados desproporcionados pero nunca completamente falsos ¿qué medidas está tomando la autoridad para la seguridad de las personas que habitan en las zonas que se van a inundar dentro de poco? siguen vendiendo terrenos lo hemos oído el día de hoy en la costa se siguen construyendo sin embargo sabemos que son zonas de alto impacto para huracanes y todos estos fenómenos que están transformando nuestro mundo sin manifestar el aspecto económico del turismo como lo hemos visto hoy la relevancia que es para nuestro país y lo unificativo que se distribuye esta ganancia ese recurso hay que desarrollar una conciencia sobre la protección ambiental los conceptos de turismo sustentable tenemos que mantenerlo como proyecto o como parte del proyecto para modificación de nuestro marco jurídico y sobre todo pensar en que si queremos que el turismo deje algo más que dinero tenemos que pensar en turistas educados educándonos a nosotros educándonos a nosotros para que puedan exigir el problema de los indígenas es más que nada verlos como personas que no les hemos explicado hasta donde alcanzan los derechos que tienen sobre sus propios bienes hasta donde pueden permitir el uso y abuso de sus propios recursos por eso cobran parece fácil pero no por eso es en un servicio distinto estamos queriendo que actúen en una dinámica que no les corresponde porque les es muy distinta entonces necesitaríamos ver como podemos trabajar en los niveles federal, local y en específicamente ya municipal o más aún local cuando estamos en una zona por ejemplo en la reserva indígena tener la consideración de que probablemente somos nosotros quienes tenemos que tener más conciencia que los propios dueños del bien con eso damos porque ha usurado esta mesa les agradezco su presencia agradezco a los ponentes su participación y gracias por haber venido espero que se queden con muchas dudas y se dediquen a investigar para resolverlas hasta luego buenas tardes gracias 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 Gracias. Gracias.